¿Quiénes los tamalitos, güey? Tú, pijón Ahorita le entro Ahorita Unos buenos, grasosos tamalitos ¿Por qué, güey? No más, porque Por si Si me meto para Para la sala Ya no oigo cuando hablan Ah, pero está afuera el Sí Sí, se podrían despachar solitos Dice el barraco Sí, güey Sí, güey Como puerta ¿Pasó cerca? Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, sí, güey No, pero le gana, güey. Le gana, aún así le gana. ¡Oh, madre, güey! Un poquitito más clavadita, güey. Sí, no hubiera sido otra historia. ¡Bene, uno! No, es el brincal del desgraciado. Están acelerados los dos, ¿no? Los dos tipos como que no se conectan muy bien. Ahí se ven los pases que como que no, no está muy seguro. ¡Bene, uno, uno, los abrimos, güey! El otro de Santa Risa. Sí, los dos defensas. Cuidado, Magallón. Cuidado, Magallón. ¿Pero qué, güey? Puto refresco está vivo. ¡Vamos, Llyder Cervantes! Un beso, Diego. ¡Vuelta, Julio! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Julio! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vaya! ¡Garren! 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 ¡Gar Está bueno, está sabroso el partido, está muy entretenido. ¡Gol! ¡Vamos, güey! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el toro, mijo! ¡Por ahí andan, por ahí andan! ¡Gol! ¡Seguro, güey! ¡Aprovecha, güey! ¡Gol! 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 ¡Gol Franz, quévio! ¡Gol! ¡Gol! no están jugando ya están jugando al balonazo se le está partiendo como chucho hace rato también y 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